El origen de la epidemiología se encuentra en la historia de una bomba de agua londinense y la inteligente observación de un joven médico. Era 1854 y Londres sufría un brote de cólera, el cuarto en muy pocos años, sembrando el temor entre la población. El cólera era una enfermedad desconocida a principios del siglo XIX que se había empezado a extender por el mundo a partir de las aguas sucias de Calcuta en la India colonizada por Gran Bretaña. La primera pandemia de 1817-1823 había afectado a gran parte de Asia y Oriente Medio así como a la costa oriental africana. La segunda, que se inició en Rusia, afectó a toda Europa, África del Norte y la costa oriental de América del Norte. La forma en que se diseminaba la enfermedad parecía evidenciar claramente una ruta de contagio y algún agente responsable de él. Pero cuando el cólera llegó a Inglaterra en 1832, la teoría microbiana de la enfermedad ni siquiera había sido postulada por el italiano Agostino Bassi. Pasaría mucho tiempo para que fuera demostrada por Luis Pasteur y Robert Koch hasta que, hacia 1880, se convertiría en el consenso generalizado. La idea prevaleciente en 1854 era que las enfermedades se transmitían mediante miasmas o malos aires, vapores que tenían partículas de materia descompuesta y malévola, la miasmata. Así, no se creía que las enfermedades se transmitieran de una persona a otra, sino que ambas eran víctimas del aire contaminado. Esta creencia no era solo occidental, sino que la compartían otras culturas, como las de la India y China. Durante el segundo brote de cólera en Londres de 1848-1849, en el que murieron más de 14.000 personas, apareció en escena el doctor John Snow como uno de los fundadores de la Sociedad Epidemiológica de Londres y desafiando las creencias de la época, que más que ciencia o medicina, eran ideas supervivientes de tiempos anteriores a la Revolución Científica. John Snow había nacido en 1813 en una familia obrera, una limitación que consiguió superar abandonando el hogar a los 14 años para hacerse aprendiz de médico en la vertiente de Cirujano Barbero. Así, cuando apenas tenía 18 años en 1831, en una visita a Mineros del Carbón, tuvo su primer encuentro con el cólera recién llegado de Asia, sin imaginarse que llegaría a ser el centro de su vida profesional. A los 23 años comenzó finalmente a estudiar medicina de modo formal, doctorándose en 1844 y obteniendo su licencia como especialista en 1849. Snow hizo sus primeros trabajos con las formas primitivas de la anestesia, desarrollando un dispositivo para administrar cloroformo de manera eficaz y segura, tanto que fue él quien se lo administró por primera vez a la reina Victoria para el parto del príncipe Leopoldo en 1853, cambiando ya la historia de la medicina. Este acontecimiento significó el inicio de la aceptación popular de la anestesia, rechazada sobre todo por motivos religiosos, aduciendo la maldición bíblica contra la mujer de parir a sus hijos con dolor. Pero, razonó la opinión pública, si la reina podía evadir la maldición, podía hacerlo también cualquier ciudadana común y corriente. Y lo empezaron a hacer en lo que fue un logro peculiar para un hombre devotamente cristiano, célibe, abstemio y metódico hasta el extremo, como era el doctor Snow. En el segundo brote de cólera de Londres, Snow realizó lo que sería el primer estudio epidemiológico de la historia, determinando los niveles distintos de mortalidad causada por la epidemia en 32 subdistritos de Londres. Con sus resultados, teorizó que la enfermedad se diseminaba por alguna gente por medio del contacto directo con la materia fecal, el agua contaminada y la ropa sucia. Publicó sus resultados en 1849 en el ensayo sobre el modo de contagio del cólera, donde presentaba las observaciones estadísticas que sustentaban su propuesta. Sin embargo, esto no impidió que en 1854, el tercer brote de cólera en Londres, se atribuyera a una concentración de miasmas en las cercanías del río Támesis. Los acontecimientos en la zona del Soho fueron especialmente violentos porque literalmente de un día para otro enfermaron más de 100 personas y rápidamente se acumuló la aterradora cifra de 600 víctimas mortales. La aproximación de Snow fue estudiar en dónde estaban físicamente situadas las víctimas del cólera en el Soho y crear un mapa donde pudo ver claramente que las muertes por la enfermedad parecían irradiar desde un punto muy concreto. Una bomba de agua situada en Broad Street, una de las 13 bombas que abastecían el barrio en una época donde no existía el concepto de agua corriente en las casas. Para Snow resultaba absolutamente evidente que era el agua, y el agua de esa bomba la responsable de una serie de muertes que se desató violentamente a partir de un día concreto, el 31 de agosto. Armado con sus datos y su prestigio como médico, Snow acudió a las autoridades con una solicitud, que se quitara el mango de la bomba de agua de Broad Street, haciendo que los residentes se abastecieran en algunas de las otras bombas de la zona. Esto se hizo finalmente el 7 de septiembre y el número de enfermos y muertos disminuyó rápidamente. Otro estudio que realizó Snow el mismo año comparó los barrios de Londres que recibían agua de dos empresas distintas, una que tomaba agua río arriba en el Támesis, donde no había contaminación, y otra que lo hacía en el centro de Londres. Los resultados de Snow demostraban el efecto dañino del agua contaminada y le permitieron sugerir formas de controlar la epidemia e ideas para evitarlas en el futuro. Aunque la teoría de los miasmas siguió prevaleciendo durante algunas décadas, la realidad se impuso y marcó una serie de cambios en la política londinense, incluida la creación de una nueva red de drenaje en 1880. John Snow, sin embargo, no vivió para ver el triunfo de su esfuerzo sobre las antiguas supersticiones. Murió en 1858 de un accidente cerebrovascular mientras seguía estudiando sus dos pasiones, la anestesia y la epidemiología, disciplina de la que es considerado el gran pionero. Hoy en día, los visitantes de Londres pueden ir a la calle Broadwick, que es como se rebautizó Broad Street, y ver una réplica de la famosa bomba de agua del Dr. Snow sin el mango. Como testigo de cómo la aproximación sistemática y científica a un problema puede cambiar la forma en que vemos el mundo. Los brotes de cólera en España coinciden con las grandes pandemias europeas. El primero comenzó en Vigo y en Barcelona en 1833 y se prolongó al menos hasta 1834 recorriendo el país. Seguiría otro en 1855, parte de la pandemia que abordó John Snow, y un tercero en 1865. Las vacunas y los avances de la medicina contuvieron la enfermedad, salvo por dos brotes en el siglo XX, atribuibles a la mala gestión de las aguas residuales. Uno en 1971 en la Ribera del Jalón y otro en 1979 en Málaga y Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!